Tenemos comunicación con el presidente de FENAVI porque, Alberto, hay reunión de los pollitos. Se reúnen los pollitos y los huevitos. FENAVI. Mil empresarios. Tal vez este es el primer congreso que hace un gremio después del plebiscito. Don Andrés, buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien. El congreso va a ser en Pereira. Y me llama la atención algo que me dice uno de sus afiliados. Que tienen muchísimas preguntas sobre el tema económico, la reforma, el censo de tierras, etc. ¿Desinvitaron a los funcionarios públicos o los funcionarios públicos les cancelaron? Julio, hasta ahora tenemos confirmados al director de Planación Nacional, a Simón Gavilla, que nos va a hablar el viernes sobre los planes de ordenamiento territoriales modernos, que es una iniciativa que está adelantando Planación Nacional en 100 municipios del país. Y tenemos confirmado al ministro de Agricultura. No me ha dicho si va a venir esta noche, mañana o el viernes, pero lo tengo en la agenda todavía, Julio, y espero que no me vaya a cancelar. ¿Y el más importante, el de Hacienda? No, el de Hacienda no está en Colombia, Julio. Tengo entendido que se fue ayer, entonces él sí no viene al Congreso de Avícola. Doctor Valencia, también hemos escuchado que el gremio está muy preocupado por los resultados del previsito con el triunfo del no, porque esto ya empezó a afectar al gremio. ¿De qué manera lo está afectando? Pues nosotros lo que tenemos es, lo que sentimos, al igual que todos los colombianos, es una incertidumbre de lo que sigue hacia adelante. Creemos que el triunfo del no de alguna manera cambió los capitales políticos que tiene el gobierno en este momento y primordialmente en lo que respecta a lo que vaya a ocurrir con la reforma tributaria. Nosotros creemos que una reforma tributaria como la que inicialmente tenía pensado el gobierno presentar al Congreso de pronto no va a ser viable. Y en ese sentido nos preocupa lo que vaya a ocurrir con el IVA, la canasta básica, que es una de las grandes preocupaciones que tiene FENAV y los avicultores, que no le vayan a poner IVA al pollo y al huevo, porque son dos alimentos que son fundamentales en la canasta familiar y que de ponerse ese IVA, pues evidentemente se va a generar una inflación, por lo menos durante el primer año de la reforma. Y con respecto a eso, ¿cuál ha sido la recepción que ha tenido el ministro de Hacienda bajo esa petición de no grabar el huevo 5%? Hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción. Hemos tenido sobre todo reacciones de los congresistas, tanto en forma privada como en forma pública. Ellos han manifestado que no le jalan a una reforma en donde se grave la canasta básica y esperemos que eso así ocurra, solo porque evidentemente también podrían verse afectados los consumos, sobre todo de huevo y de pollo, que son dos elementos, como les decía, muy importantes en la canasta familiar de los colombianos. Esto del plebiscito ha generado alguna, pues hay una incertidumbre y una preocupación por el deseo de toda Colombia de que la paz funcione, pero pues hay un revés en el plan del gobierno. Esto del plebiscito, ¿ha tenido algún impacto, ¿ha sentido algún impacto en sus afiliados? Julio, pues digamos que, como le decía, más que todo la incertidumbre de lo que pasa. Yo creo que el plebiscito al final tuvo una cosa buena, por decirlo de alguna manera, y es que creo que unió a todos los colombianos en favor de la paz. Yo creo que al final nadie puede negar ese derecho que se tiene y nuestros afiliados, digamos, andan en función de qué va a pasar después en los próximos meses, porque sí nos interesa que haya una paz, porque esa paz de alguna manera va a permitir que los agricultores puedan expandir sus fronteras de granjas, que nos podamos mover más tranquilamente en otras zonas del país para poder seguir expandiendo la agricultura, la cual pues hoy en día, digamos, tiene una enorme demanda y cualquier, digamos, alteración del orden público, pues evidentemente afecta las decisiones de inversión de ellos. Entonces, estamos a la expectativa, creemos que es importante lograr esa paz rápidamente, que no podemos, digamos, esperar mucho tiempo, porque pues se paralizan de alguna manera las inversiones, no solamente del sector agropecuario, sino del resto del sector productivo nacional. Pero mire, yo le tengo una última pregunta. Concreta, y eso tiene una respuesta concreta que usted se la sabe. Con respecto al año pasado, ¿cómo van? Pues vamos, mejor julio, el sector creció en el primer semestre 5%, jalonado primordialmente por la producción de huevo que creció 8,5%. Colombia está consumiendo julio más o menos unos 35 millones de huevos al día. Esos son 252 huevos por persona a año. Y para el caso de pollo, la industria está produciendo más o menos unas 140 mil toneladas al mes y un millón 400, un millón 500 mil toneladas al año. Hoy en día la agricultura, Julio, es el sector que más carne produce en Colombia, muy por encima de la carne de res, muy por encima de la carne de cerdo. Y pollo más huevo hoy en día implica más o menos unos 45 kilos por persona a año en la dieta de los colombianos. Voy a hacer trampa. Muchísimas gracias a nuestro dirigente de FENAVI. Mucha suerte en Pereira con su reunión. Don Andrés Valencia, feliz mañana. Gracias, Julio. A ustedes por la llamada. Nos vamos.